Bien doctora, en casa y en este espacio usted sabe que hablamos de cirugía plástica junto al doctor Pedro Vidal. Muchas gracias Pedro por estar hoy día en el programa y hoy día junto a Javiera Rodríguez. Javiera, bienvenida a nuestro estudio, a nuestro programa. Javiera, para conversar de cirugía plástica, pero antes de hablar de la cirugía plástica, conocerte más. Saber un poquito a qué te dedicas, en qué trabajas. Bueno, de profesión soy técnico en masoterapia y actualmente me dedico a eso. Trabajo en un spa haciendo masaje y bueno, y eso me ha ayudado igual a mi desplante, después de la operación. Antes de entrar a la operación. Ya. Entrar a la operación, lo vamos a reservar. Pero entonces trabajas de masoterapeuta, estás ahí trabajando, me imagino toda la semana, atiendes a pacientes. ¿Cuál fue el problema o qué problema gatillo que terminaras ahí conversando con Pedro? En la consulta de Pedro. La verdad es que es algo que ha estado, estuvo siempre, toda mi vida. O sea, siempre era como la tranca ahí, incluso para las fotos, para ir a lugares. Yo sentía que todo el mundo se fijaba en mi nariz. ¿En tu nariz? En mi nariz. En mi nariz y quizás, no sé, nadie me estaba mirando y yo juraba que todos me miraban. Que era el centro de atención, el tema de la selfie, la foto. Oh no, horrible. Me imagino que a lo mejor de repente foto de familia o amigo, tú ibas a mirar la foto. Todo el rato, sí. Siempre analizando fotos, me imagino. No, esa no. No, no, no. Diciéndole a todos los amigos. Que las borraran. Borra, borra. Sí. De nuevo, de nuevo, otra foto. Pero claro, y en el colegio me hacían bullying igual, ciertos tipos de nombres que ponen cuando chico. Entonces, a la larga como que me adapté a eso. Viví con esa como tranca, por así decirlo, en mi mente. Y después vi el doctor, o sea, el programa del doctor de cirugía cuerpo y alma que tenía antes. Y yo siempre era, quiero con ese doctor, quiero con ese doctor, quiero con ese doctor. Y creo que mi mente fue poderosa y lo logré. Oye, fíjate que me gustaría, Pedro, saltando un poquito algunos pasos, porque las personas que están viendo el programa, ¿no es cierto? Siguen la historia de nuestra amiga. Están diciendo, ah, perfecto, la nariz. Pero conozcamos realmente la nariz, porque aquí no son imágenes de referencia. Vamos a ver la nariz directamente de ella. Mira. Es importante decir que la valentía de la Javi, mostrarnos su antes y después, no es una cosa que hace todo el mundo. Exacto. Ella lo había pasado pésimo, lo conversamos mucho. Tenía, la Javiera tenía una idea un poquito especial de la nariz. Yo habitualmente trato de que las narices no se vean operadas. Creo que aquí se ve operadas, pero ella escogió su modelo. A ver, ¿qué significa eso de escogió su modelo, Pedro? ¿No es cierto? Pasa que, claro, que nos sacan una foto antes y nos dicen cómo te gustaría y ahí uno hace ciertas líneas. Entonces el doctor fue como, ¿estás segura que...? ¿Estás segura que quieres tanto, tan proyectar la nariz? Ahora, ¿se puede volver a la previa? Sí, vamos a la portada. La previa que es una foto... Esa. Esa. Ajá. O sea, está a la vista que ella no estaba cómoda con su nariz. Igual estoy hinchadita. Sí, aunque sea una foto reciente esa, da lo mismo. Es el perfil. Porque muestra una persona que está un poco triste y otra persona que como que se le ordenó la casa. Y la verdad es que, a ver, en una oportunidad llegó una niñita de la misma edad con su papá y el papá me dijo, oiga, ayúdenos porque esta niñita me salió tan feita. Ay, no. Y yo le dije, viejo de mierda, o sea, qué sé. Y la niñita... ¿Y te dijo así? Me dijo así y con la niñita al lado. Yo pensé, viejo de mierda, no se lo dije. Ay, pero... ¿Estiste a punto? Pero no a punto de sacarlo para afuera. La verdad es que los resultados son tan bonitos que no era tan feita. Lo que pasa es que tenía un cototo en el lugar equivocado. Claro. Eso era todo. Y estamos hablando, la Javi les puede contar, estamos hablando de una cirugía que duró una hora en forma ambulatoria, se van al día a la casa y le pueden preguntar a ella, porque siempre me preguntan, y me dicen, ¿cuánto duele? No, no les puedo contestar. Nada. ¿Cuánto duele, Javi? Nada. Nada. A mí lo que me impactaba es que yo me demoro a veces una hora, dos horas haciendo un masaje. Y era como, ¿cómo voy a comparar un masaje con una operación? O sea, en una hora ya estaba lista. O sea, obviamente el proceso de recuperación de la anestesia y todo eso, pero ya tenía ese cambio tan genio que lo esperé tanto. Hay una palabra que, bueno, Pedro, tú algo dijiste, estábamos viendo las imágenes y tú dices, sí, está un poco, creo que tú fuiste, dijiste, está un poquito hinchadita. Ahora, hablemos un poquito de eso porque incluso antes de entrar al segmento, Pedro, tú le decías que te tranquila, le preguntaste, estás comiendo mucha sal, ¿qué vas a hacer con eso en el pooperatorio? Bueno, una cosa re importante en los pooperatorios en general es que los pacientes se hinchan, es lo normal. Y si uno toma poca agua y toma el doble de la sal que requiere, porque la sal sazona, es rica, entonces eso hace que uno retenga líquido. ¿Y dónde lo retiene? Donde hubo movimientos de tejido. Claro, exacto. Entonces, si una persona come mucha sal, fuma o se pone mucho al sol, se le va a hinchar exactamente esa zona. O sea, si la Javi se dedica a comer sal o a comer papas fritas todas las tardes. Y bajar su hidratación. Claro. Pero puede ser o no. Imagínate, va a llegar a la semana después súper hinchada, súper hinchada. Pacientes que se operan los párpados dicen, oye, fíjate que fui a comer a una cuestión china y amanecí así con los párpados. Bueno, eso es lo que sucede, exactamente, sal. Porque la sal tiende a retener más líquido. Y siempre les digo, los pacientes traten de evitar el consumo excesivo de sal, que es más bien una costumbre que otra cosa. Si sacamos el tema del consumo de la sal, la cirugía per se tiene un tiempo de evolución de inflamación. Por supuesto. Correcto. ¿Qué es esperable? Pedro, ¿cuánto tiempo después de la cirugía? Para una niña que se hace una rinoplastía, como en el caso de la Javi, lo típico es que está hinchada unas dos semanas. Ya. Siempre les ponemos parches de, ya no usamos ni yeso ni tapones ancho de la nariz, pero le usamos parches de tela uno sobre otro y eso da una resistencia feroz, mucho mejor que el yeso. El yeso es tieso. ¿Por qué dejas tú usar yeso? Porque. Tú contaste una vez que usted le ha ido. Porque es una cosa, fue una casualidad. Le estaba sacando el yeso a una paciente que se estaba operando, se había operado la nariz, la había operado yo, hacía una semana o diez días, estaba sacando el yeso que estaba así y de repente me di cuenta que había un espacio aquí, un espacio aéreo entre el yeso y la piel. Y dije, pero ¿cómo? Si nosotros estamos poniendo el yeso justamente para que, perdón que te tome la mano, para que aguante la piel. Pero yo me encontré que había un espacio así. Y se me ocurrió, y fue una cuestión espontánea, poner hartos parches de tela 3M. Pegado acá. Pegado. Entonces los comencé a poner a todos los pacientes y después ponía el yeso. Y me comencé a encontrar que el yeso estaba así y el parche 3M estaba en posición. Entonces dije, el yeso no está haciendo nada. No tiene un efecto. No tiene ningún efecto. Y por eso dejamos de usarlo. Y hoy día yo diría que menos de la mitad de la gente usa yeso. Porque es muy cómodo, es muy sucio. Y si se mancha sangre, ¿cómo le saca un poco de sangre a un yeso? Esto es una maja mama. Entonces durante una o dos semanas están con estos parches. Correcto. Pero cuando pasó la semana, ya la parte más importante de la hinchazón se fue. Y ya están muy contentas. O sea, todos esos pacientes están realmente felices porque ya se miran al espejo, aunque sea el contorno, y estén con moletona y todo, pero ya se ven bien. Y mira el perfil de la estrellita, es precioso el perfil que tienen. Oye, ¿por qué? Porque tú decías, uno puede elegir su nariz. Oye. Perdona que me han quedado cosas en el pintor, Pedro, y de las telapobro. Bueno. La Javiera te puede contar de nuevo cómo fue esto. A ver. Nosotros vemos a la paciente, al paciente, la paciente. Y le decimos, ya, perfecto. Hagamos una cosa, te sacamos una foto ahora, y le sacamos un par de fotocopias, y juguemos un poquito. A ti te gustaría más o menos esto, más o menos eso. Y hay algunas personas, como la Javiera, que deciden una cuestión un poquito más allá. Y yo le pregunté, y ella no estaba sola, le pregunté un par de veces. Sí, la cómplice está frente a nosotros. La cómplice está aquí. Detrás de las cámaras está la cómplice. Y yo le dije, ¿estás segura que quieres la nariz tan prominente, tan proyectada, que es una nariz maravillosa para esta edad? Pero si ella tiene 50, ya no es tan maravillosa. Puede ser, le van a decir, la vieja de la nariz puntúa. Hay que tener cuidado. Entonces, conversamos esto, y llegamos a un término más o menos medio, pero ganando ella. Ah, obvio. Ganando ella. Fue más... Oye, ¿cómo van quedando, de repente, como estereotipos de... De formas? Porque una de las conversaciones que tenía Javiera, ¿cómo se llama tu cómplice? Camila. Con la Camila que está allá. Era, sí, porque yo siempre, yo nunca quise quedar con la nariz como Michael Jackson. Como banqueando estereotipos de personas que se han hecho una cirugía, una mal cirugía, digamos. Yo escribí un artículo sobre la nariz de Michael Jackson hace años. Por el desastre que significó para toda la... Un impacto. Para toda la gente. Un desastre. Mijaviti, ¿tú contenta, feliz? Feliz. Ya mira al espejo, te sacas selfies todos los días. Todos los días. Ninguna foto se borra hoy día, la foto de los amigos. No, todas las que quieras. Todas las que quieras. Todas las fotos que quieras. Oye, hay otra cosa que les pasa a la gente que se operan ahí. Ajá. Que comienzan a aparecer moscos y moscas. Ah, sí, ah. ¿No es cierto? Sí. Mira la cámara uno nomás. No, pero... No, ella está también con su carabancito tranquilo. Pero comienzan a aparecer, pasan cosas. Y yo creo que no es la nariz. Yo creo que lo que sucede es la actitud. Exacto. Se paran distintas. Sí. Sí. Se paran distintas, sí. Más heridas, paran el poto, están como sonrientes. Es toda una cosa... Ya Pedro, no entres tanto detalle. Pero es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí, es como la nariz. Sí, la nariz. De la nariz. Muchísimas... Sí, Javiera, ¿quién me haces? No, quería decir que uno queda con la curiosidad de que si duele, si no duele, si pone tapón o no pone tapón. La verdad es que no duele nada. Es maravilloso. Es un cambio al mil por ciento y ojalá todos pudieran hacerlo si tienen ese trauma. Ese trauma. Muchas gracias, Javiera, por compartir tu historia con nosotros. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchas gracias, Pedro, por este segmento que hacemos junto al doctor Pedro Vidal. Y, por supuesto, junto a Clínica La Parva. Agradecemos a Clínica La Parva. Usted puede visitar a todos los profesionales, conocer todo lo que hace la Clínica La Parva en sus distintas áreas médicas en su página web. www.clinicalaparva.cl, el lugar donde usted puede conocer este y tantos otros servicios que ofrece la Clínica. Nosotros seguimos avanzando, por supuesto, en Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes. Muchas gracias. Un ratito junto a ustedes también. Un ratito junto a ustedes. ¡Gracias!